¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión como podrán ver por el título les voy a enseñar cómo doblar la ropa al estilo B&T del Air Force. Así como lo vamos a doblar aquí, así es como los instructores esperan que tú lo dobles. Es bien estricto, hay un libro en el casillero ahí de B&T que tú lo tienes. Tienes que seguir todas las instrucciones, ahí te dice cómo doblarlo y lo tienes que dejar a la perfección ya que los instructores van a llegar y lo van a inspeccionar. Si no está como ellos quieren lo van a agarrar, lo van a desdoblar, lo van a tirar al piso y lo vas a tener que volver a hacer. Les voy a explicar cómo doblar el B&T Gear, les voy a explicar cómo doblábamos todos los OCPs, las toallas y los blues también, les voy a explicar. Hola, soy Herrera, como ya saben, y les voy a explicar cómo doblar los pantalones y enseñarles que no hay una forma específica de cómo doblar tu B&T Gear o tu grupo para deporte. Simplemente lo tienes que doblar de una manera organizada y limpia y lo tienes que guardar todo en forma de pirámide. Les voy a explicar cómo yo doblaba mis shorts en B&T. Tomaba el short, lo doblaba la mitad, hacía otro doblez aquí, hacía una forma rectangular, luego lo doblaba igualmente por la mitad y así quedaba como un cuadrado. Bueno, y ahora yo les voy a explicar la camisa del B&T Gear para que vean. Así es como yo lo doblaba, como dijo Herrera, no hay ninguna forma específica, lo único que te tienes que asegurar es que se vea bien, que se vea bonito. Yo lo doblaba así porque cuando termina se ve el logo del Air Force y así lo puedes acomodar. Y como dijo, tiene que estar en forma de pirámide. Entonces, vamos a poner la camisa así. Es que no es camisa, güey. Vamos a poner la playera así. Luego ya cuando estás así todo estirado, lo doblas a la mitad de arriba para abajo. Igual, lo más estirado que puedas, con las menos arrugas que puedas. El siguiente paso es, las mangas de aquí, lo doblas hacia adentro para que se vea como un rectángulo. Igual, todo esto por la mitad. Y, el último paso es, lo agarras de abajo, hacia adelante, lo doblas por la mitad y luego la otra mitad. Así, lo volteas y ahí se viene que ver el logo. Así es como yo lo hacía para que se vea el logo y lo pones encima de tus shorts para que se vea en forma de pirámide. Y bueno, una vez que ya tienes todo doblado, a lo que nos referimos con forma de pirámide es esta, miren. Ya está todo aquí doblado, lo que tienes que hacer es poner los shorts con los shorts. Lo que yo hacía era, ponía el lado del elástico, uno y uno, no todo del mismo lado para que no se quede todo tumbado y todo feo. Pero lo pones así. Tratas de hacerlo lo más bonito y cuadrado que se pueda. Y después, iría el siguiente artículo más grande después de este. Sería este y este. Así. Todo tiene que estar... Bueno, ahorita les voy a explicar cómo ir acomodado, por qué lo estoy poniendo al lado derecho. Entonces, la forma en la que iría posicionado esto en el casillero sería hasta el fondo y toda la derecha. Lo más pegado y lo más bonito que se pueda hacer a la derecha y hasta atrás. Y lo medio. Y ahora, en el casillero, para poner las calcetas, las medias y como quieran llamarles, sería... Estas no son, voy a usar las mías como ejemplo, pero estas no son las del B&T, les dan unas blancas. Ahorita les voy a explicar cómo se doblan correctamente. Pero nomás para que sepan cómo va posicionado, irían al fondo, a la izquierda. O sea, obviamente en el casillero va a ser más chico, pero iría lo más pegado a la izquierda y así. Y todas, en línea. Si se te acaba el espacio acá, las irías poniendo una arriba de la otra y así. Lo más bonito posible. Ahorita les explico, esto es nomás un ejemplo, así no... Así no van, así no son como se abordan las calcetas, ahorita se los explico. Ahora vamos a pasar a cómo doblar los sueltos, camisas y cómo guardan los cipi en su respectivo gancho. Para doblar, como el de esta es camisa, tenemos que la hiera. Y es una forma bien específica de guardarlo, porque al final tenemos que incluñar el suelter. Entonces, con el suelter boca abajo, de la manera en que él doblaba el suelter, la camisa, era la parte que está hacia tu cuerpo. Lo doblabas hacia afuera. O sin que quede arrugas. 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 Todo bien esperado. Luego tomaba las mangas hacia adentro. Para crear el rectángulo. Luego tomaba la parte de afuera. Hacia adentro. Ahora, en este paso, luego que tenemos la camisa bien doblada, sin arrugas, normalmente se necesita ayudar a dos personas. O si... Como pueden ver, el reintería está agarrando la parte superior del suelter. Y yo voy a proceder a enrollar el suelter. Para él, lo que está haciendo es, él luego va enrollando y yo voy apretando también al mismo tiempo, tratando de quitar todas las arrugas. Arrugas. Y todo lo que se pueda y tratar de mantenerlo lo más así como estirado y bonito posible. Estirar el suelter lo más posible. Ahí. Enrollando. El suelter. Y lo que queremos con el suelter, es que la parte de afuera, quede lo más limpio o lindo posible. Esperar un mes enrollado. Y igual sirve, ya no, 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 porque va a acelerar. Esto es algo así. Y así el producto final. Como pueden ver, el suelter está bien enrollado. Y hace esa forma como de rollo de camela. Y este suéter, cuando lo enrollábamos, eran dos partes. La parte linda, que era la parte de inspección, y esta parte que no está tan bonita, no está bien nivelado, para que no quede tan sobresalido. Yo hacía con la pared, y hacía así. Y al momento de guardar los suéter, tenemos que poner la parte final, y quede justamente a la 6 en punto. Bueno, es que así era como nos decían, nos decían que debía de estar en 6 o'clock, que es como la 6 en punto en el reloj. Entonces, iba posicionado así. Pero a ver, casi no se ve ahí. Bueno, el punto es que esto, la parte final, debía estar en medio, a la 6 en punto, así. Así es como quedaría. Cada vez que se lavaba ropa, o sea, hacía laundry, cada vez teníamos que doblar todos los suéteres ahí. Sí. Sin excepción. Y tenía que estar sin errores, tenía que estar bien doblada. Y los instructores, si no les gustaba, ¿cómo quedaba? ¿Qué era lo que hacían? Hacía. Estaba ahí, lo checaba. No sobra. Exactamente, el signo se hacía siempre. Y tenías que ir y volverlo a hacer como 3, 4 veces hasta que te quedara bien. Ahí veo con tus lágrimas bien. Bueno, y ahora les voy a explicar las calcetas de los OCPs. Esta es como nos hacían doblarla para el PT, para los OCPs y para los Blues. Así es como tenían que estar dobladas todas. Y la verdad es una muy buena forma de doblarlo. Yo así doblo mi ropa hasta la fecha cuando voy a viajar. Porque guarda mucho espacio y se ve bien. Tienes las calcetas así. La forma correcta para empezar es, en vez de así, en vez de que sea de lado, va a ser de frente. Entonces, la ponemos aquí. Y que se vea la parte esta como de talón, que está aquí como salido. Lo doblas hacia abajo así. Entonces, es como la parte baja del calcetín, o de la calceta. Entonces, ya tienes tus dos así. Y lo que vas a hacer es, vas a agarrar la primer media. Y la vas a poner más o menos como 2 pulgadas de la primera, hacia abajo. Entonces, la pones como por aquí. Y queda así. Y el siguiente paso es igual que los OCPs. Es enrollarlo lo más estirado y con menos arrugas posibles. Casi siempre se necesita la ayuda de alguien más. Entonces, aquí el primer paso, como la primer calceta está un poco más abajo. Vas a empezar a enrollar nomás la primera. Entonces, mismo procedimiento. Tratar de ir estirando. Asegurándote de que esté bien como apretada y sin arrugas. Ya cuando estás doblando y estás llegando a la calceta de abajo, la agarras por abajo y ahí ya empiezas a estirar un poco más. Bueno, una vez que ya está doblado y apretado de todo, el mismo procedimiento para evitar que se vea así, le das unos buenos chingazos. Y así, igual, así va a quedar lo más nivelado posible. Y una vez que ya está así, apretado, el siguiente paso es, aquí en lo último, agarras el calcetín, pero la parte de afuera. Y la otra parte la vas a detener con tus dedos, así. Y vas a enrollar todo el calcetín así, asegurándote de que aquí no se vea la otra mitad. Y lo que te vas a fijar aquí es que quede bien así, que quede apretado duro. Y aquí lo que se fijan los instructores es, uno, que se vea bien, que no se vea muy grande, porque eso quiere decir que no lo apretaste bien. Y algo muy importante en lo que se fijan es que cuando lo volteas, aquí, haya una sonrisa, así. Que se vea bien, que no se vea toda huanga, toda floja de aquí, así. Tiene que estar apretado y tiene que ser una sonrisa. Aunque yo no sé para qué ellos quieren la sonrisa, porque la forma en la que nos tratan y como la pasamos allá, es para tenerla. Y ahora les voy a explicar cómo se dobla un atuario, de la manera correcta en VNT del Air Force. Entonces tomamos la parte que va, mirando, hacia tu cuerpo, hacia el otro lado, juntamos todas las esquinas. ¿Qué veo bien? ¿Qué cosí? ¿Me va a dejar con la cueva? Y ahora la parte de afuera va hacia adentro. Y ahora tomamos la parte de afuera. Doblamos una vez. Hay que doblarla dos veces. Y cuando no está bien, la hacen así. Vale, algo nuevo. Bueno, y lo que sigue es los UCPs, cómo los vamos a guardar, cómo los vamos a cualidad. Nomás que aquí lo que te vas a tener que fijar es que las bolsas también no tengan nada adentro y que los dos botones estén, o sea, que estén abotonados. O sea, que no esté así, abierto, que no esté abotonado. Tienen que estar los dos, no puede estar nomás uno. Y así con todas las bolsas. Toda la parte de enfrente esta, también tiene que estar abotonado en la parte de enfrente. Y entonces, está así de lado. Tiene que estar lo más bonito así, estirado. Y lo mismo. Tiene que estar la parte de enfrente a la derecha y el gancho hacia la izquierda. Yo uso dos porque uno puede ser muy pesado para los ganchos, entonces uso dos. Pero, pues, así y lo mismo por la mitad, hacia abajo. Lo más centrado posible, lo más bonito. Igual que esta parte de abajo, esté alineado con la cintura. Entonces, así. Estos listones no importan, pero así. Entonces, así. Y lo mismo con el top. Con el top, no puede tener nada de parches. Esto que va aquí, no puede estar así suelto, tiene que estar puesto. Tiene que estar limpio, no puede tener listones de fuera. Ahora los tienes que cortar. Tienes que hacer que el uniforme se vea bien. Y para qué es eso. ¿Para qué es esto? Ajá. No sé. Bueno, como ya dijo Herrera, yo no sabía eso, pero esto. Ahí está bien. Ahí. Esto de aquí, siempre lo tenemos tapado. O sea, tiene un velcro, siempre va así. Pero me acaba de explicar, yo no sabía que lo quitan para cuando están en una operación, algo así. Y los van a recoger de un helicóptero o algo. Esto se ve con el infrarrojo. ¿Sí va? Bueno, este cuadrito es lo que los hace de verlos, los hace distinguirlos. Yo no sabía eso, pero bueno. Bueno, tienen que estar así. Los zippers. Bueno, todos los velcros se van aquí. Todo debe estar tapado. El zipper de acá también. Este acá tiene como una bolsa. Tiene que estar hasta arriba. Y que no se vea el zipper. Entonces, así. Y lo mismo, lo cuelgas. Bueno, no va a hacer así. Y es lo mismo. Lo agarras. Esto va abierto. Y así es como colgarías los OCPs en el closet. Obviamente va así. Y todos los uniformes tienen que estar así. Y bueno, mi gente. Por último, les voy a explicar cómo guardamos los blues. Cómo ponernos correctamente. Cómo dejarlos listos para cuando los tengamos que usar. Vamos a empezar con el light jacket, que es el casual. Ya lo han visto en el video pasado, que se los voy a dejar por aquí. Para este, lo único que tenemos que asegurarnos es que adentro esté el chaleco este. Este que tiene como velcro aquí. Todos los velcros deben de estar bien puestos. Que no se caiga. Que esté bien ahí. Que no tenga nada en las bolsas. Asegurar que no haya nada de basura. Y por último, tenemos que checar que el zipper esté hasta arriba. Y así de simple sería el light jacket. Este no está tan difícil. Nomás hay que... Estos los que tienen es que... Lo que tienen estos es que tienen muchas pelusas. Entonces, generalmente, nosotros la damos con un... Quitapelusas. ¿Cómo se llama? Yo creo que no. Bueno. Ahí nos ponemos una foto para que sepan de lo que estamos hablando. Que quitas las pelusas y te aseguras que esté limpio. Y es todo lo que tienes que hacer. Para el saco, lo que teníamos que hacer allá en BMT. Allá en BMT no teníamos las medallas que tenemos ahorita. Entonces, esto no estaba aquí. Lo que sí teníamos era nuestro nombre y las... Y las insignias de Estados Unidos. Lo que tienen estos es, que no sé si podrán ver ahí. Nos teníamos que asegurar de que estuvieran nivelados. Bien así en línea. Y que no estuvieran chuecos. Que no estuviera la U y la S volteando hacia arriba verticalmente. Todo tiene que ser horizontalmente. Y aquí... Se alcanza a ver ahí. Hay una línea. No sé si se alcanza a ver aquí. Ahí. Este tiene que estar tocando muy apenas. Ahí los instructores nos ayudaban. Nos calificaban si estaba bien puesto. Pero... Aparte de eso, lo único que nos tenemos que fijar es lo mismo. En las bolsas, que no haya nada de basura. Y que esto esté abotonado. Igualmente, estos también tienden a tener muchas pelusas. Entonces, una limpiadita rápido y... Darle todos los pelos y todo lo que puedas para que se mire bien. Y eso es todo. Y por último, sería el pants. O aquí les llaman los trousers. Así va. Bueno. La pantalonera de los blues. Pantalón. El pantalon de los blues sería igual lo mismo con las pelusas, con la basura y todo eso. Cuando a mí me están haciendo el PC, que es el examen, el progress check. Así le llaman, que es cuando están inspeccionando tu uniforme. Yo tuve un fail aquí porque el pantalón, aquí no sé si se alcanza a ver, tiene un botón. Y no me di cuenta que adentro tiene esto. Que no sé para qué es, pero nomás hay que abotonarlo. Y se fijan en eso. Eso es como que no nos dejan saber hasta el primer examen, hasta el primer progress check, para que repruebes. Entonces, así debería de quedar. Con esta, no sé cómo se llama esto. ¿Qué es esto? Lengueta. Con esta lengueta. ¿No? ¿Solata? Bueno, con esto abotonado, con esto de fuera. Tienes que asegurarte que está así. Nada de basura aquí, ni cosas adentro de las bolsas. Así como aquí. Que esté igual fuera de pelusa, bien planchadito. No sé si lo pueden ver que está así, uniformemente, sin arrugas y todo. La parte de abajo tiene que estar en línea con la cintura. Entonces, ahí lo vas jalando poquito a poquito hasta que quede así. Para que no quede uno más largo que otro. Bueno, y es lo mismo con esto que se abrocha con la parte de enfrente a la derecha y el gancho hacia la izquierda. Entonces, así quedaría colgado. Y, también para mantener todos los uniformes, no nomás para los blues, sino todos los OCPs y el PTG y todo, tenemos que asegurarnos que nada de los uniformes tenga hilos de fuera. Nosotros lo que hacíamos era, no sé si tú, en mi flight, agarrábamos un cortaúñas y todos los hilos que estuvieran de fuera, los íbamos cortando así, poco a poquito. En cada esquina, en todas las bolsas, por adentro, para que los instructores lo que hacían era que se metieran en las bolsas, si buscaban y si jalaban un hilo, ya era un error. Eran bien estrictos los míos. ¡Diablo! Y, los blues también tienen sus propias calcetas, pero se doblan de igual manera que los OCPs, no más que son estas negras. Por ejemplo, estas, no las he deshecho desde que me fui de BMT. Y, como pueden ver, ahí está la sonrisa. Y está apretadito, así tienen que ser todas, igual como lo hicimos. La sonrisa, la sonrisa. Y así son todas las calcetas. Y, bueno, familia, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado. Eso fue cómo limpiar, cómo doblar y cómo guardar tus uniformes cuando entres y cuando estés en BMT. De igual manera, sí puedes doblar tu ropa civil. Yo sé que hay mucha gente que no está en la militar que puede ver este video. Les puede ayudar. Cuando yo, ya dije, cuando yo voy a viajar, así es como empaco porque sí guarda mucho espacio. Y me da oportunidad de echar más ropa y etc. Y, ya saben, vayan a seguirme en mis redes sociales. Aquí se los voy a dejar. Vayan a seguir a Herrera también. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Espero les haya gustado. Y déjenme saber en los comentarios qué otro video quieren que haga. Y aquí lo haremos. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!